El cuadro Cochabambino volvió esta madrugada ya al territorio nacional y habló a su arribo. Bueno, yo desde que vine acá siempre he estado con la mentalidad de ayudar al equipo, de hacer goles, de trabajar en la semana para poder hacer goles, mi posición y bueno, eso trato, confiando en Dios de que siempre es así. Por ahí he tenido posibilidades de marcar, en estos últimos tres partidos he marcado y he tenido la chance, siempre estoy insistiendo, esta temporada ya llevo seis goles anotando, así que quiero seguir así, ya eso es el tema entre clubes, yo me dedico a entrenarme, a dar lo mejor de mí en la cancha y que la gente esté conforme con mi trabajo. Desde el primer momento, como te dije, que vine acá siempre con la mentalidad y con la fe en Dios de que las cosas me salgan bien, todavía quedan muchos partidos por delante, así que voy a prepararme, a seguir dando lo mío para ayudar al equipo en cancha, que con los goles que yo pueda hacer, ayudar al equipo para sacar los puntos necesarios para seguir luchando en los dos torneos, porque todavía hay las chances y hay que seguir luchando.